Menos gopados, porque eso implica que todo el estamento hípico, ¿no es cierto?, afuera, donde es el público, lo vea como algo poco transparente. Y por eso existen los controles veterinarios, los corrales, y por eso existe el control y la toma de muestras de orina que se hace, ¿no es cierto?, una muestra y contra muestra para comprobar. Y que todo esto es transparente, que está firmado, que está hecho por profesionales serios. Entonces, quiero que me saques un error, tal vez, a algunos de nuestros amigos. Les conté a algunos que te íbamos a tener acá, y uno de ellos, el propietario de caballos, me dijo, ya pasaba con otro preparador, esto ocurrió el día sábado en el Ecuador de Chile. ¿Es posible que algunos animales, algunos caballos, eliminen no al mismo tiempo estas sustancias? Claro, es posible. Pero ahí es donde está, nosotros cuando administramos una sustancia... Bueno, me explico. A ver, veamos el caso de Grem Buterol. ¿Para qué sirve, brevemente? El Grem Buterol es un broncodilatador, pero además tiene otros efectos. Un efecto anabólico, porque sube la temperatura cuando el animal lo consume, y al subir la temperatura aumenta el metabolismo. Aumenta el consumo de alimentos, y por eso los animales suben de peso. Basa la productura de proteína en el muscular, entonces el músculo es más fuerte, es más proteico, se destruye menos. Y además, tiene un efecto que aumenta el metabolismo de las grasas, de los líquidos, es decir, tiene un efecto anabólico. Y es tóxico para los humanos, a través de la carne de los bovinos. Por eso hay estipulaciones, reglamentos, para poder no administrar a estos animales, y si se administra en algún tiempo de recuarto, me refiero a los bovinos. Ahora, en el caso de los caballos, es efectivo aquello que algunos eliminan antes, o es efectivo. Entonces, por eso en los hechos, como médico veterinario, debemos manejar bien cada medicina que recetamos. El Grem Buterol, por ejemplo, tiene una depuración total en cien caballos, que aquí tenemos Grem Buterol, esos cien caballos yo estoy seguro que a los cinco días no van a tener desechazas de Grem Buterol en su líquido organico, o en su fluido organico. A los cinco días, no a los tres, porque a los cuarenta y ocho horas, la mitad de los caballos han salido del Grem Buterol, pero la otra mitad no. Entonces, yo tengo que entregar a los caballos que van a correr sin Grem Buterol en su fluido, y eso demora cinco días. Entonces, el tiempo de recuarto, mínimo cinco días. Además, acuérdate, Elías, que los caballos cuando se inscriben no podemos medicamentarlos, excepto, tenemos la zona, y el diuretico, furiosemía, que comúnmente es resfichado acá, como este. ¿Trabajamos al filo del tiempo? Ese es el problema. Muchas veces se camina en la colmisa, como llamo yo, no por sobre el balcón, sino en el borde del balcón o la colmisa, de tal manera que vamos a caer en una medicamentación. Y eso no hay que, no hay que, no hay que, no hay que vendarnos los ojos. No hay que, si el efecto va a estar igual, el efecto va a estar igual. Ok, Patricio, estamos terminando esta entrevista que nos habría encantado seguir hablando de los caballos de carrera. Ok. Ok.